Vamos a hablar ahora de otro destino, igual de lindo que nuestro norte, y es que van a encontrar ustedes paisajes de ensueño y riquezas infinitas si es que viajan a la ciudad de Iquitos. Allí la comida es deliciosa y combina con bellas tradiciones que lo convierten en un lugar único al que no querrá irse. Veamos. Es la ciudad más grande de nuestra Amazonía, la urbe que nunca duerme, un lugar de fantasía y emociones, de paisajes maravillosos y de una pintoresca vida en sus calles. Recorrimos sus mercados y avenidas en busca de los potajes más singulares y exquisitos de Iquitos. Estamos en el mercado de Alianay y miren lo que encontramos. Esos son los famosos suri, están vivitos y coleando. Estos gusanos de aguaje son buenos para la salud y la gente los consume hasta en jarabe. ¿Qué es el aceite de suri? Muchos, muchas personas, sea adulto o niño, también se curan con eso, tomándolas bien, por cucharita. Ah, lo tomas como jarabe, como jarabe, ¿y a cuánto es el jarabe? 20 soles, es decir. 20 soles, y eso es bueno para qué enfermedad. Para asma, bronquios, hasta para tus pulmones, te cura eso. Nos animamos a comer el gusanito viscoso pero sabroso al estilo anticucho. ¿Ya lo vas a sacar de la sauna? ¡Ah! Ahí, comer. ¡Ya cagué yo! ¿Está rico? ¿Qué pesada que vas? Pue определ uno. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Acá está rico. ¿También lo come vivo o no? No, nunca, no se lo comió vivo. Cuando este vecino comió el furi, le dio por contar chistes. Como estaba un tiempo de la fantasma de la Azucena, y ahí era una viejita que estaba tarde en la noche, por ahí paseando por el cementerio. Paraba un motocarrista, y el motocarrista no le quería parar. Le decía que se iba manejando el motocarril, y el motocarrista de miedo, pensaba que era la Azucena. Pero miraba por el espejo, y al final, que el motocarrista de hecho, es una novela. Sus chistes eran más largos y malos, así que merecía la risa del desprecio. No, ese desgraciado se ha chocado, pensaba que yo era la Azucena, y en cambio se ha chocado, pensaba que se agachaba, amarraba la zapatilla. Cuando uno hace el mercado de Nikitos, tiene que estar listo para lo más variado. Seguimos el rastro, ese lagarto que nos llevó al rincón, donde se vende la carne del rey de los niños. ¿Ese qué es? La carne del lagarto. A ver, a ver. Por rico, ¿no? No se siente, como tú dices, parecido al pollo, ¿no? Claro, parecido al pollo. Estoy echando lagarto blanco. ¿Lagartito? Ajá. Para el almuerzo. Claro. Pero no le han hecho la maniquí o nada. No, todavía puede ser. El maniquí se le hace cuando se le come. Patanitos, patanitos, patanitos. A diferencia de Lima, donde la papita con huevo es la reina de la corrida al paso, aquí se vende el platanito con huevo, pero con huevo de tortura. Huevo de caricaña. Ah, de torturita. Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Están deliciosos. Están a su punto. ¿Y con qué más lo comencé? Ese lo comen. Con platanitos nomás. Su plátano salgochado, si desea, su salsa de cocón. Luego de comer, uno tiene cientos de opciones para hacer turismo en sus ríos y claro, en sus avenidas y plazas. Las fiestas en Iquitos, en las noches, son ya una tradición. Y para estar listos, hay que cortarse el pelo desde temprano. Estamos en el pleno avión pública y la gente, una peluquería al paso. Estas peluquerías en plena calle, deja a los clientes guapos, o al menos ellos, los... ¿A cuánto está el corte? A cinco, a cuatro. ¿A 25 soles tiene ahorita? Al alcance del bolsillo. Al alcance del bolsillo. ¿Y el señor, el jovencito, qué corte le ha hecho? Una peluca normal. Lo único riesgoso de estas sesiones al aire libre es que cuando uno pestañea y el peluquero se va, uno queda a merced de cualquier bromista. ¡Gracias!